Muy buenos días, buenos días, buenos días a toda mi raza, muy buenos días, que tengan un excelente miércoles. Bueno, les traigo este video hermoso hoy aquí al lado de esta hermosa montaña, miren nomás, que chulada. Vamos a caminar un poquito hacia la montaña y les vamos a traer un video muy lindo que les voy a hacer con esta hermosa mañana fresca. Y quiero que todos lo miren porque vamos a hablar de positivismo, vamos a hablar de cosas positivas, ¿Cómo lo podemos hacer? Pues para tratar de alejarnos de esa pinche depresión que a todos nos toca, a todos nos llega. Las mujeres especialmente, los hombres que están pasando por momentos difíciles, de alcoholismo, de problemas con la droga. Es muy importante que hablemos de cosas positivas, ¿no? Aquí vamos subiendo por la montañita, aquí por donde vivo yo, esta montañita. Respiramos aire fresco, aire lindo, miren nomás, que chulada. Caminamos por aquí y vamos a platicar sobre cosas positivas, ¿no? En este video vamos a poner música, que vamos a hacer acá arriba. Vamos a poner música positiva, nos vamos a subir a la montaña. Vamos a tener meditación y vamos a platicar con ustedes, ¿no? Bueno, cosas positivas que nos han pasado y también cosas negativas. Pero yo quiero que todos ustedes miren qué lindo paisaje, miren nomás, ¿eh? Qué lindo paisaje aquí donde vivemos, donde podemos caminar por estas montañas y podemos platicar cosas positivas. Es muy importante que toda nuestra gente que vea este video, pues lo compartan. Y así nos podemos dar cuenta de que tenemos mucha gente que nos sigue, nos apoya y mucha gente que le gusta escuchar cosas positivas, ¿no? Bueno, en esta vida de hoy en día, pues hay muchas cosas negativas que están pasando en la vida de todos, ¿no? Como, pues muchas cosas malas. Lo que tenemos que hacer nosotros es alejarnos de todo eso, para que no podamos traer cosas negativas a nuestras vidas. A ver, vamos a ver, miren. Aquí está la montaña donde vamos a caminar. Aquí está, vamos a ver. Por aquí. Está un poco, así nos caemos. No traigo, traigo tenis muy lisos. A ver si nos damos un chingadazo. Aquí venimos. Lo que viene siendo la montañita, miren nomás, qué bonito, ¿eh? Qué bonita vista. Aquí venimos caminando sobre esta hermosa vista, ¿no? Venimos caminando. Miren nomás, qué chulada. Miren nomás lo que nos regala Dios, lo que nos regala la naturaleza. Miren nomás la montaña. Qué lindo. Vamos a caminar más por arriba. Vamos a caminar. Y a darle gracias a nuestro Padre Dios. Por otro día más de Vida Raza. Saludos para toda mi gente que nos sigue. En los videos que miran. Y en todas las cosas, pues, positivas, ¿no? Les mando un abrazo. Y aquí venimos caminando. Miren nomás qué chulada de montañas. Allá se mira toda la neblina. Se mira todo lo de las casas que hay. Miren nomás. Vamos a seguir caminando. Por aquí. Y vamos a... Me gustaría hacer este video. En esa piedra que está ahí. ¿Qué les parece? Pues le vamos a dar más para arriba. Lo vamos a poner. Vamos a darle más para arriba. Aquí venimos caminando. Por la montañita, raza. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas bendiciones. Muy buenos días. Que Dios nos los bendiga. Mira nomás qué. Camino es tan... Fregón. ¡Ah! Ya me cansé, cabrón. No jodas. Está muy subida. Esta montaña está muy de subida. Aquí venimos. Feliz miércoles para todos. Hoy. En la noche nos vamos para Las Vegas, Nevada. Para mañana poder estar ahí. Nos da tendrán. Aquí seguíamos. Miren nomás, eh. Miren nomás. Aquí venimos caminando. Por la montañita. Bueno, ahorita vamos a poner un video. Ahorita vamos a hacer un video. Donde vamos a hablar. Cosas positivas. Y vamos a poner música. ¿Ok? Ahorita nos volvemos. Ahorita un reto más. Para que mires el segundo video. La verdad. Va a ser un súper video. Que Dios nos los bendiga. Feliz miércoles aquí desde las montañas. De San Diego, California. Para todos. Ahí estamos. Bye, bye.